y la selección colombia rechaza invitación de petro para recibir homenaje la selección colombiana de fútbol rechazó una invitación directa del presidente gustavo petro para un homenaje planeado en honor a uno de sus jugadores más destacados la decisión provino directamente los jugadores que les expresaron su deseo de evitar recibimientos oficiales y especialmente de no ser utilizados con vídeos políticos los futbolistas optaron por una llegada discreta a bogotá con varios de ellos evitiendo quedarse en otro destino o viajar por sus familias el contexto de esa decisión también incluye la reciente controversia del nación mágico ramón quesurú presidente de la federación colombiana de fútbol cuya cercanía con los jugadores ha sido notablemente afectado por diversas incidentes por otro lado defensores de la autonomía del reporte frente a la política han respaldado la postura de la selección colombiana argumentando con la decisión de participar o no en eventos de este tipo debería ser exclusivamente una decisión del equipo y sus directivos sin intervención gubernamental directa mientras tanto los aficionados observadores del deporte nacional continúen debatiendo sobre el equilibrio delicado entiende por la política con muchos los hechos cometidos por hinchas en el estadio midlife y la reciente participación de la selección en la copa américa así